Estos hombres grabaron un misterioso sonido parecido a cantos, que provenía de un túnel en Argentina. Escucha bien. Cada vez que te acercas es más fuerte el ruido. Yo te diría que no vayas para ahí, Luis. Te animarías a entrar al túnel a descubrir el origen de este enigmático sonido.